Y esta es la guía rápida a tus entrenamientos de fuerza. En este video no vamos a ver la biomecánica y el cómo se hace un ejercicio. Este video es para explicarte más o menos cómo se estructura o cómo se planea una rutina de fuerza básica. Claro que existen sus variantes en la práctica, pero para eso vamos a ver este video. Que no te digan, que no te cuenten y vamos a comenzar. Amigos, sean bienvenidos a este canal. Hoy me complace hablarles acerca un poquito de la rutina de fuerza que podemos aplicar todos los días. Con los beneficios más brillantes como los que te dejé en el video de ejercicios para una vida más longeva. Te lo dejo por aquí arriba como siempre y bueno, vamos entrando en contexto. ¿Cuántas series por sesión debería estar haciendo en una rutina de fuerza? Se los explicaré con una bellísima gráfica que va a estar apareciendo en pantalla y en el eje X podrán ver el número de series. 1, 2, 3, 15 en el número de repeticiones, perdón, de series. El número de series va relacionado con cada ejercicio. Por ejemplo, 3 series de sentadilla, luego 3 series de peso muerto, luego 3 series de desplante y así sucesivamente. 3 series de press de pecho, etcétera, etcétera. Como puedes ver en la gráfica, la curva de la pendiente que se va haciendo va aumentando progresivamente. Esto quiere decir que a mayor número de series aumenta el potencial de ganancia de fuerza. Sin embargo, llega un punto máximo que te estoy señalando en pantalla. Llega un punto máximo y en ese punto máximo son 9, 10 series. Y quiere decir que ahí en ese número de series estamos obteniendo el pico óptimo de ganancia de fuerza. Ahí vamos a tener el mayor, la mayor ganancia de fuerza y por ende la mayor cantidad de beneficios. El error que la mayoría comete en los gimnasios intentando ganar una hipertrofia como de manera clásica en los ejercicios de pesas es hacer más de 10, 15, 20 repeticiones por sesión de entrenamiento, o sea, por día. Se traduce más o menos a 5 series de sentadilla, 5 series de desplante, 5 series de peso muerto y 5 series de press de pierna, ¿no? Esa forma de entrenamiento podría funcionarte como una variante para la hipertrofia sarcoplasmática, que ya les hablé también de eso en el video que ya les dejé aquí arriba. Y podría darte un poco de bombeo muscular, a lo mejor se te ve un poquito más grande el músculo, pero no te va a dar mayor cantidad de fibras musculares ni te va a estimular la fuerza. Al contrario, va a ser contraproducente para este estímulo de fuerza. Si te das cuenta, en la gráfica viene simbolizado como un declive de la pendiente después de las 10 repeticiones y eso se describe como una U invertida. Y muchas veces se piensa que haciendo más vas a obtener más resultados, pero no necesariamente. Aquí ya vimos demostrado, hacer más no significa que vas a ganar mayor fuerza. Como puedes ver en la gráfica, haciendo solo 6 series y hasta máximo, máximo 9, 10 series por día de entrenamiento, estarías ganando fuerza de manera efectiva. Y esto es por día. Esto quiere decir por un día en el gimnasio. Ya depende mucho si tú vas 3, 4, 5 veces a la semana. Bueno, eso ya depende del contexto de cada quien. De todos modos, ahorita en pandemia, muchos gimnasios solamente están dando una hora para entrenar, o al menos en mi gimnasio así lo manejan y en muchos otros lo he visto. Por pandemia nada más les dan una hora de entrenamiento. Esta estructura de entrenamiento te alcanza perfecto 45 minutos y si quieres estirar y calentar, los otros 15 minutos te sirven perfectamente. ¡Éxito! Si tú haces más de esas 10 series que son el ideal para ganar fuerza, posiblemente te estés perdiendo de muchos beneficios que te he mencionado que tiene el ejercicio de fuerza. Estás contrarrestando por mucho estos beneficios. Y cabe mencionar que mucho depende también del peso que estés utilizando y también los objetivos que tengas. No estoy satanizando la hipertrofia, pero es mucho mejor hacer entrenamiento de fuerza. Ya depende de cada contexto. Reitero, estas 10 series máximos son por día. Un entrenamiento diario. O bueno, ya según lo estructures con tu entrenador. Pero ya si lo quieres ver de manera semanal, influyen muchos otros factores. Como dije, tu contexto, a lo mejor el tiempo de recuperación que tengas, el tiempo libre que tengas, si hay lesiones. Hay muchísimos factores que condicionan una estructura o una planación de entrenamiento semanal. Por eso aquí te lo expliqué por sesión de entrenamiento. Bajo este contexto, entonces digamos que haces 9 series. Entonces podrías elegir 3 ejercicios de los que más te gusten y hacer 3 series de cada uno de estos ejercicios. Y ahí podrías jugar con las sobrecargas progresivas. Que quiere decir que vas cargando peso serie con serie. O al revés, que inicies con tu peso máximo y de ahí conforme la fatiga muscular vas disminuyendo el peso. En realidad aquí existen muchas variables, como te repetí, según el contexto de cada persona. Y por eso es importante que te asesores con una persona que de verdad sepa de este ámbito. Alguien certificado, capacitado, que te esté brindando su apoyo. No te dejes llevar por rumores y acude con verdaderos profesionales. Y ahora sí, ya que entramos a lo de la fatiga muscular, te voy a explicar lo de los descansos. Estamos conscientes que al entrenar fuerza es una actividad muy demandante. Tu músculo va a estar moviendo grandes cantidades de peso, por lo cual hay una fatiga fuerte y por ende tu reserva de energía se va a ir acabando. En comparación con un entrenamiento de hipertrofia que puedes estar haciendo los ejercicios con solo 30-40 segundos de descanso entre series. En el ejercicio de fuerza es tanta la fatiga que 30-40 segundos es muy poco. Incluso menos de 2 minutos estarías poniendo en riesgo la intensidad y la efectividad de tus ejercicios. Aquí lo mínimo que podrías estar descansando como ideal para recuperarte entre series serían 2 minutos. Y ahorita te voy a explicar por qué. Para lograr estos estímulos de los que te he estado hablando en los últimos videos requiere una exigencia en tu cuerpo. Si requieres exigirle tantito a tus músculos. Por eso en el ejercicio de fuerza se manejan pesos del 80-85% del máximo que tú puedes cargar una sola vez. Y de esta manera puedes crear una sobrecarga progresiva en próximos entrenamientos. Quiere decir que vas a poder levantar más peso y al mismo tiempo vas a hacer a tu cuerpo más resistente. Ya les he hablado de esto en videos anteriores. Pongamos un ejemplo bien, bien sencillo. Digamos que estás descansando 3 minutos entre series. Entonces, bueno, inicias con este 85% del peso máximo y vaya, te cuesta, te pesa, pero sacas tus 8 repeticiones bien sin problema. Tu nivel de fatiga va a ser alto, pero bueno, estás descansando 3 minutos, 3 y cachito minutos, ¿no? Retomas otra vez el mismo peso y vas otra vez para abajo haciendo tus repeticiones. Sacas 8 otra vez sin ningún problema. Igual te pesó, pero la sacaste sin problemas, sin tropiezos, muy bien. Tu nivel de fatiga va a ser igualmente alto, pero vuelves a descansar 3 minutos para tu última serie del ejercicio. Retomas otra vez la barra, muy bien. Haces tu sentadilla y nuevamente sacas tus 8 repeticiones sin problema. Terminaste tus 3 series. Todo un éxito. Pero, ¿qué pasa si descansas 2 minutos o menos? Ok, bueno. Vuelves a empezar con el 85% de tu peso máximo. Empiezas a hacer tus sentadillas. Pasas perfecto, descansado, sacas tus 8 repeticiones intactas. Bueno, pues ya tu nivel de fatiga es alto, pero descansas, ¿no? 2 minutos, ya te hartaste, vuelves a tomar la barra y ya, empiezas a hacer tus sentadillas. Pero, híjole, en la sexta empiezas a sentir fatiga muscular, ya no la haces tan bien. Y, carajo, carajo, sacaste nada más 7 en tu segunda repetición, en tu segunda serie. Ok, bueno, no lo ves tan mal. Vuelves a descansar. Aunque tu nivel de fatiga es alto, le dedicas nada más 2 minutos. Es más, antes de los 2 minutos ya estás agarrando otra vez la barra. Ok, el mismo peso lo agarras. Empiezas a hacer tus sentadillas, ¿no? Híjole, en la cuarta ya empiezas a sentir molestias. Híjole, y nada más sacaste 5 repeticiones en esa tercera serie. Y tu nivel de fatiga sigue siendo muy alto. ¿Cuál es el problema con esto? En esa última serie disminuiste considerablemente el número de repeticiones. Es más, como no podías levantar ese peso del 85% del peso, pues le quitaste un poquito de peso y te quedaste en el 80%, en el 75% del peso máximo que tú cargas. Y bueno, no está tan mal si ya lo planeaste de ese modo. Pero, entonces no estás generando el mismo estímulo que si hubieras hecho todas las repeticiones con el mismo peso y las 8 repeticiones. Lo que te quiero dar a entender es que si ya tienes un desgaste alto, que aunque hagas de menos, el desgaste va a ser igual de alto, no te va a perdonar este desgaste. Bueno, pues al menos aprovechar el desgaste que vas a tener y hacer el ejercicio bien, sacándole el 100% del provecho. Ya cada entrenador te va a decir de manera individual cómo va a ser tu proceso de entrenamiento. Pero bueno, esta es una pequeña reflexión para que des prioridad al descanso, que lo hagas como debe ser, un descanso suficiente, un descanso adecuado para que puedas hacer tu ejercicio como se debe y de esta manera sacarle el mayor provecho posible. Si ya de por sí nos cuesta muchísimo hacer el ejercicio, bueno, pues al menos hacerlo bien para tener los beneficios al 100% y no a medias. El descanso en tiempo y forma es adecuado para mantener la intensidad adecuada en cada una de las series y por lo tanto generar el estímulo adecuado para tener los beneficios del ejercicio de fuerza. En este caso, en el ejemplo de las tres series, pues nos dio un tiempo de tres minutos, pero podrían ser cuatro o cinco minutos. Ya depende de cada carga, de cada momento, cada frecuencia con el que hagas tus entrenamientos, etc. Reitero, el descanso ideal para un ejercicio de fuerza verdaderamente efectivo es de al menos dos minutitos. Y vamos a poner de ejemplo otra vez a nuestros queridos albañiles. Pobrecitos, ya los traigo de maniquí. Ellos, aunque sí, trabajan todo el día con ejercicios de fuerza, pero no es como que agarren la cubeta del colado cada 40 segundos, ¿verdad? No es así el ejercicio de fuerza que ellos realizan. No, ellos llenan la cubeta, la cargan a lo mejor en el hombro, unos segundos nada más, llegan a la azotea y entonces descargan la mezcla. Ahí empieza su descanso. Y en lo que acomodan la mezcla en el colado, hacen la vuelta, regresan a donde está la mezcla, le dan unas cuantas vueltas a la mezcla y otra vez a llenar la cubeta. En ese transcurso, en ese intermedio, pues ya están descansando unos cuatro minutos, unos tres minutos y es un tiempo perfecto para recuperarse, para volver a cargar la cubeta. Ahí cuando vuelven a cargar la cubeta, nuevamente la llenan, la suben a su hombro y van otra vez. Unos segundos nada más en lo que llegan a la azotea, ¿no? Y así sucesivamente, pero no cargan todo el día este peso. Van cambiando sus ejercicios conforme pasa la jornada laboral. Y estos descansos son los que precisamente les brinda esta adaptación fisiológica. Los vuelve más resistentes y jornada tras jornada laboral, pues pueden cargar más peso, se vuelven más resistentes a los estímulos físicos. Reitero, hay muchísimas variables que afectan su salud, pero si no fuera por este ejercicio de fuerza, tronarían muy fácilmente su salud. Entonces este ejercicio de fuerza los hace un poco más resistentes a cualquier estímulo negativo que tengan en su día a día. Es magnífico. En ese video mismo del ejercicio de fuerza les explico todo esto. Traducido al gimnasio, es más o menos como les vengo explicando durante todo este video. Pero nada más hay variante según el contexto, según la persona que tanto entrenas, si hay lesiones, la carga de trabajo con la que estás haciendo tus ejercicios, etcétera, etcétera, etcétera. En cualquiera que sea su variante, el descanso es muy importante. Y en este ejercicio de fuerza, lo mínimo que podrías descansar para tener ese estímulo efectivo serían dos minutos mínimo. Menos de ese tiempo podría ser contraproducente en el músculo, ya que no recargaría energía suficiente para que la resistencia en cada una de tus repeticiones sea adecuada. Espero que hasta aquí me vayan entendiendo. Y si te gustó y si te fue funcional, déjame un comentario o mándame un mensajito privado que a mí me ayudaría mucho como retroalimentación. Así podría salir tema para otro video y podremos mantener el stock lleno con temas que a ti te interesa. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. A mí me ayudaría mucho y a ti te llegarían tips gratis. ¿Qué esperas? Y nos vemos en la próxima.